El carnero, libro de Juan Rodríguez Felipe, escrito en 1859. Relata los enfrentamientos entre los españoles y los indígenas, quienes vinieron a reinar. También trata del dorado y del cacique de Guatavita y cacique de Bogotá, que vivían en guerra por quien tenía más poder. Relata la formación de Bogotá y el nombre de Bogotá. Sea en el honor del cacique y se fundan las primeras casas alrededor de sus tierras. Y los indios escondieron muy bien su oro, por lo que nunca se encontraron los tesoros. Recalca el poder de la iglesia católica, la raíz de la creencia de los españoles y su importancia en el mandato en ese momento. Y se refleja mucho la época de opresión que vivió a raíz la colonia. Gracias. 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 Gracias.